hola amigos bienvenidos a una nueva entrega del curso de angular soy alberto picazo y en este vídeo vamos a instalar los plugins en nuestro visual studio code plugins que nos van a facilitar bastante la existencia vale con lo que tengo aquí abierto visual studio code para instalar plugins lo único que tenemos aquí como podéis ver extensión y aquí nos saldrían extensiones cuáles están habilitadas en mi caso y cuáles nos recomiendan vale para para instalar y luego cuáles están deshabilitadas si yo las enable a un disable pasarían aquí a esta pestaña vale como cosas para que sepáis cuando se instalan plugins hay que darle a reload para que se active vale únicamente entonces que vamos a instalar vamos a ver si puedo daros un poco de no puedo dar más tamaño vale aquí en el buscador en el search extension marketplace vamos a buscar angular to type script vale el emet este angular to type script emet vale si pulsamos en el plugin en la extensión veremos para qué sirve vale y veremos el uso que que ejemplos de uso features o fallos reconocidos vale entonces el este este plugin pues pues es para para la para que nos facilite la vida usando de que script con angular vale entonces le daremos aquí el botón de instalar y le instalaría vale entonces como podríamos darle a reload pero como queremos instalar más pues pues vamos a poner angular 5 es ni esto todo esto lo voy a poner en en la descripción del vídeo vale no nos preocupéis sobre los nombres para que no tengáis que que preocuparos pues vamos a coger el angular 7 snippets vale porque yo tenía el 5 pero está el 7 pues angular 7 de html y de y de material todo esto ya te digo que si queréis saber para qué se utiliza pues lo le podéis dar vale aquí a a ver la información y os viene con ejemplos y os viene pues con todo vale todo esto pues son snippets pues para que te ayuden a en el momento que estás picando el código pues que te salgan ayudas y que te ayude a codificar vale entonces le daremos a install vale entonces ya tendríamos dos ahora ahora angular language aquí vale este es otro que que vamos a instalar vale para instalar no le digo que yo recomiendo que los instaléis si queréis conforme lo vayáis instalando e ir viendo pues para qué sirven vale el using y todos estos pues lo está instalando y tarda un poquito vamos a ver si bueno está instalando y podemos seguir poniendo entonces vamos a poner el siguiente que es angular v5 v5 snippets este le damos y ya está instalado ahora que más el angular 2 inline aquí, pues también lo instalamos luego vamos a poner de bootstrap, vale, con lo que bootstrap 4 este, pont awansom instalamos luego, como vamos a estar bastante en html pues html css support este install luego también vamos a poner el de javascript javascript enmascript 6 code snippets vale, que nos va a ayudar con el enmascript vale, install luego también vamos a instalar el js css html formate vale, que nos va a ayudar a formatear el el html css y todo eso, luego el js hint vale que integra js hint en visual studio code vale, aquí también veréis todo lo que tiene y su uso vale luego este que es muy visual el material icon que nos ayuda a poner iconos de pues eso de cada extensión pues le pone un icono y entonces es bastante bastante visual vale luego el siguiente que vamos a poner es el pre-tier que también es visual el codec formatter este luego también vamos a poner el terminal que son las terminales de para visual studio code luego muy importante el tslint tslint para visual studio vale este ya lo tenía yo metido con lo que pero bueno lo ponéis el tslint luego vamos a poner el typescript hero vale este nos va a ayudar con ppscript y typescript importer importer aquí typescript importer vale pues ya tendríamos todos los plugins que que me he basado en en los que usa Fernando Herrera que es un gran un gran programador de angular y en el cual aprendo con él porque yo como sabréis soy más orientado va que en azure y todo esto y hago mis pinitos con angular pero no soy un 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 experto entonces me fío bastante de las recomendaciones que nos que nos hagan por último habría que darle a reload para que se carguen todos los plugins vale y entonces aquí ya tendríamos todos los plugins todos los plugins que ya tenemos metidos aquí le daremos a activate y ya estaría vale si queremos información sobre el que sea pues nos pondríamos encima y veríamos pues todo toda la información vale del que sea entonces si os interesa saber que hace alguno en detalle pues os venís aquí y podéis leer los los la descripción de todos los plugins y extensiones para que sepáis vale de que hace cada una pues nada más ya tenemos todo instalado ya tenemos Visual Studio Code con los plugins que nos para hacer la vida más fácil con lo que nos pondremos manos a la obra crear nuestra aplicación de Angular un saludo y hasta luego